¿Cómo llego? Llego con mucho entusiasmo, llego muy fortalecida, acompañada de una coalición. Llego con una gran esperanza de aportar muchas cosas positivas en este caminar y que vayamos construyendo con la gente. Y pues ya lista, estamos en los últimos días de que se pueda concretar esta tarea que inició hace varios años. Hay una gran diferencia entre quienes gobiernan en este momento y quienes llegamos y aspiramos a gobernar el municipio. El trabajo permanente que ha existido con la gente, con el trabajo social, con el trabajo comunitario, ha sido algo que me ha permitido incidir en la vida de muchas familias. Y que hoy que he decidido participar en el tema de mi municipio, creo que el hecho de que hoy esté considerada tiene que ver mucho en este trabajo que se ha hecho desde la colectividad, desde la participación, desde la organización y sobre todo desde acompañar a la gente en temas de justicia. La política, quienes nos hemos formado a la política, hemos visto esta posibilidad de hacerlo con una gran responsabilidad de generar acuerdos. Y yo soy una promotora de los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición es reconocer las mayorías, las minorías, pero además a todos los sectores de la población en el tema del ejercicio de gobierno. Yo soy promotora de la ley de participación ciudadana, que ha quedado muy acotada para tomar decisiones desde el gobierno, en el caso de Puebla, pero que creo que puede ser un buen ejercicio para garantizar que no haya malestar con la ciudadanía. Que sea lo que la gente necesita, que sea lo que la gente priorice, que sea lo que la gente demanda con urgencia. Y que todas las políticas públicas que se deban de construir deben de estar encaminadas a generar cómo bajar los índices de desigualdad que hay en el municipio. Vivo, he vivido, he crecido, me he desarrollado en mi municipio y eso me permite conocer las condiciones que hay en las 13 juntas de auxiliares y en los 8 barrios. En este crecimiento urbano que ha llegado a Cholula, generando una división de la gente que vive en fraccionamientos y la gente que vive en los pueblos. ¿Por qué lo comento? Porque Cholula es una zona de tradiciones, de cultura, de arraigo. El tema eclesiástico es algo muy fuerte para la comunidad. Y de repente las personas que llegan a vivir a nuestro municipio es no me gustan los cohetes, no me gusta el carnaval, no me gusta lo que hace la gente que vive en Cholula. Tenemos que mediar. Tenemos que mediar porque finalmente tenemos que reconocer que ha crecido Cholula. Tenemos que reconocer que el tema de movilidad es algo urgente que hay que atender. Pero tenemos que mediar en que hay una resistencia, y yo estoy a favor de que mantengamos nuestras culturas y tradiciones, porque esto nos ha permitido seguir manteniendo una parte importante del tejido social de Cholula. Entonces creo que el reto de las consultas, de la participación, no hay mayor certeza, o sea, no hay mayor certeza que ese tiene que ser el vínculo para poder determinar qué se va a hacer. Yo decirle a mis vecinos de Cholula que soy una mujer muy trabajadora, necesitamos mujeres honestas, necesitamos mujeres comprometidas, y que amemos a nuestro municipio, y por eso yo me pinto sola. Yo estoy convencida que estamos preocupados por el tema de la seguridad, estamos preocupados por la falta de servicios de medicamentos en las clínicas, por médicos, y que yo soy una mujer muy sensible con los temas, soy una mujer que ama a los niños y a las niñas, y que me preocupa mucho qué va a hacer de ellos. Necesitamos seguir aportando a la educación de Cholula, y yo voy a ser la primera aliada, y voy a ser la primera aliada para poder apoyar y hacer cambios que nos permitan generar una esperanza, y lo más importante, que estemos en condiciones de que la gente participe. Es una oportunidad, va a ser una fiesta, y la fiesta con alegría siempre nos trae cosas buenas. Gracias.